Hola a todos, en este vídeo vamos a ver un montón de posibilidades de comprobación de diferentes componentes que puede tener el cable de test con bombilla. Ya habéis visto un previo, antes de que empezase a comentar nada en el vídeo, de más o menos una serie de elementos que puede comprobar, principalmente de componentes de electrodomésticos o de electricidad. Y nada, las posibilidades del cable son muchísimas, puede comprobar muchas más cosas, ya depende de la imaginación de cada uno, lo que queráis testear y demás. Teniendo en cuenta que en estos puntos, cuando apliquemos, estamos aplicando voltaje de corriente alterna de 110 o 220 voltios según sea el país. Por lo tanto, teniendo una serie de cuidados, podemos ampliar bastante las posibilidades de medida del aparato. Pues nada, vamos con ello, no vamos a dilatar más la presentación. Podemos comprobar condensadores de electrónica, de determinados valores. A esto dedicaré un próximo vídeo y veremos de qué valores y os realizaré una gráfica, un tablero con los valores que podemos comprobar. Por ejemplo, este es de 470 nanofaradios. Probaremos con la bombilla de 1 a 9 microfaradios, la bombilla de 15 vatios, la pequeña. Conectamos y tan apenas nos enciende la bombilla, pero nos da un valor de voltaje. Sacando o sabiendo el valor del condensador y el voltaje que da cada uno, se puede realizar una gráfica y podemos realizar una serie de comprobaciones. Testeamos la bombilla, vemos que funciona correctamente. Comprobamos uno de 330. Veremos que nos da ligeramente menos voltaje y la bombilla tan apenas llega a encenderse el filamento. Pero lo dicho, anotando estos voltajes podemos hacer una tabla de valores de condensadores, voltajes de salida. Por lo tanto, nos puede ser útil. Podemos comprobar condensadores de horno a microondas. Hay que tener en cuenta que los condensadores de horno a microondas en el interior llevan una resistencia de 10 megaohmios. Entonces la duda sería si con esa resistencia de 10 megas la bombilla se encendería. Vamos a ver que la bombilla no se enciende y no nos marca ningún voltaje. La bombilla está correcta, tanto en una escala como en la otra, no se enciende nada. Por lo tanto, una resistencia de 10 megas, como llevaría el condensador internamente, no enciende la bombilla. Vamos a comprobar entonces un condensador, a ver si el mismo enciende o no enciende. Un condensador que esté en buen estado nos marcará en torno a un voltaje de 120 voltios aproximadamente y nos encenderá la bombilla un 40-50% aproximadamente. Realizamos la prueba del 100% de la bombilla. Vemos y vemos que queda en 110 voltios. De todas maneras, igualmente que los condensadores de electrónica, a los de horno a microondas dedicaré otro vídeo. Vamos a probar otro. Y veremos que se comporta exactamente igual, en torno a 120 voltios. Y ya para no dilatar más el tema de los condensadores de horno a microondas, vemos que éste tiene un diodo en uno de sus terminales. Es un diodo especial. Es un diodo, en este caso, supresor de alta tensión. Nos limita cuando llega a un determinado valor de alta tensión que la intensidad sigue circulando. Se deriva a través del diodo. Por lo tanto, es un diodo, en este caso, de protección. Es diferente de un diodo de HV, de alta tensión, de horno a microondas. Que éste se comprueba de otra manera. El diodo supresor de alta tensión, nos conectamos al mismo y en ninguna escala tiene que marcar nada, tal como vemos. Por lo tanto, el diodo está aislado. Inicialmente estaría correcto. El diodo de alta tensión. Vamos a ver, ya que estamos, un diodo de HV, de alto voltaje de horno a microondas. El mismo nos tiene que dar una luz, lo mismo que pasaba con el condensador, de aproximadamente un 50% de la bombilla. Y se queda en torno a 100 voltios, tal como vemos en el voltímetro. Por lo tanto, si probamos en un sentido, probamos en el otro, nos tiene que dar lo mismo. Por lo tanto, el diodo de HV, de horno a microondas, estaría correcto. Vamos a comprobar una resistencia de protección de horno a microondas. Esta suele ser la que causa la protección de que se funda el fusible de entrada del horno. La misma, si sobrecalienta, se corta internamente. Por lo tanto, no nos daría continuidad. En este caso, la misma nos da continuidad. Tenemos prácticamente los 220 voltios. Por lo tanto, la resistencia está correcta. Vamos a comprobar un fusible de horno a microondas. El mismo nos tiene que dar continuidad. Si está bien, o circuito abierto, si está quemado. Por lo tanto, la continuidad está correcta. Tal como veis, todas estas comprobaciones las estamos haciendo con la bombilla de 15 vatios, con la bombilla pequeña. Vamos a comprobar un relé de horno a microondas, también. Conectamos a su bobina, que son los dos terminales centrales, los dos pequeñitos. No vemos que haya consumo de voltaje, pero sí que oímos el clic del relé, como que el mismo está conmutando. Ya para ampliar la comprobación, pues tendríamos que donetar en sus extremos del contactor un polímetro, para ver si realmente tiene paso de corriente, o sea, tiene continuidad entre sus dos terminales. Pero inicialmente, su bobina está correcta, tal como vimos. Vamos a comprobar condensadores. En este caso, son condensadores de aire acondicionado. O condensadores de ventilador, también pueden ser, son del mismo modelo. Son condensadores de 1,2, 1 microfaradio aproximadamente. Un condensador OK, vamos a verlo. Con un OK, bombilla de 1 a 9 microfaradios. La bombilla se nos enciende aproximadamente un 50-60% y tenemos una caída de tensión de 150 voltios. Tal como vemos, ese sería el tope, 150. Por lo tanto, el condensador estaría correcto. Lo cortocircuitamos para que no haya peligro con el mismo. Vamos a ver dos condensadores que están mal. Uno exactamente del mismo valor que el que hemos probado, de 1,2 microfaradios. Y veremos que el mismo no llega a encender la bombilla. Tal como vemos, no hace nada absolutamente. Probamos, la bombilla está OK. Por lo tanto, el condensador está completamente descapacitado. Puede que haga una pequeña chispa, no la ha hecho, pero bueno, un condensador en mal estado. Otro, en este caso de 1 microfaradio, también en mal estado. Tampoco nos va a encender la bombilla. Tiene una pequeña tensión, por lo tanto, este condensador no está tan mal como este otro, que ni siquiera levantaba nada de voltaje, pero no nos levantan los 150 voltios que nos levantaba el que estaba correcto. Por lo tanto, condensador averiado. Ojo, que este sí que queda algo de carga en él. Por lo tanto, habría que cortocircuitarlo para estar seguros a la hora de funcionar. Por ejemplo, tal como habéis oído, vamos a ver uno de 4 microfaradios. Este es de un aire acondicionado. Conectamos a uno de sus terminales y ahora veremos una cosa curiosa. En este caso, este condensador tiene un terminal que está sulfatado, que está sucio completamente. La pinza va a hacer mal contacto. Ahora lo veremos. Conectamos. Oímos el pequeño chisporroteo que produce. Incluso, según como conectamos la pinza, así consigo que me haga como en las pruebas de antes, cambiamos al... Ahora, esto quería ver. Apagamos la luz y hemos cambiado la bombilla de mayor capacidad. Si hacemos la prueba, incluso vemos las chispas que está generando por el mal contacto. O al menos las oímos y apenas la cámara no las ha captado. Por lo tanto, un condensador que está correcto, ya que la medida nos está dando buena, nos está dando en torno a 190 voltios, lo dicho, os haré una gráfica de valores de capacidad y valores de voltaje que tiene que dar de salida. Pero, ojo, este terminal, si tuviéramos que utilizarlo con un terminal Faston, estaría en mal estado. Habría que limpiarlo, ya que está dando chispazos. Está haciendo mal contacto. Por lo tanto, es un tema a revisar. Vamos a ver ahora switches interruptores de horno a microondas. Hay de dos modelos. Hay de contacto normalmente abierto y contacto normalmente cerrado. En el esquema nos lo indica. Aquí corresponde cada cosa. Este es normalmente abierto y este normalmente cerrado. Si vemos su serigrafía, vemos el dibujo. Pues, probamos. Vemos que efectivamente es un normalmente abierto y en el momento que pulsamos la bombilla se nos enciende. Por lo tanto, este switch estaría correcto. Vamos a ver uno normalmente cerrado. Por lo tanto, enciende la bombilla sin tocar nada. En el momento que pulsamos, abre el circuito. Lo mismo. Inicialmente, el switch está correcto. Vemos ahora un interruptor de puerta de frigorífico, de puerta de nevera. El mismo, cuando está en reposo, da señal, da circuito cerrado, da luz. Pulsamos y nos da circuito abierto, cosa que es correcta. Por lo tanto, estaría correcto. Si viéramos que en el momento de pulsar la bombilla parpadea, estaría internamente mal dicho interruptor. Vamos a ver ahora termostatos. Los termostatos en otros vídeos os he mostrado que los mismos hay que probarlos con temperatura. Sencillamente, lo que vamos a comprobar ahora es si el termostato está abierto o está cerrado. En este caso veremos que está cerrado. Tendríamos, lo dicho, que aplicarle temperatura a su parte sensible para ver cómo el mismo abre. En este caso está cerrado. Por lo tanto, estaría dando continuidad. Sería una primera comprobación. Todo esto sencillamente es para que veáis las posibilidades que tiene el cable de test con bombilla. Luego ya el tema de profundizar un poco más en cada cosa. Ya tenéis que andar investigando un poco y realizando pruebas. Es un aparato que sencillamente le coges el truco a base de utilizarlo. Vamos a ver ahora una electroválvula de depósito de sal de lavavajillas. Alimentamos la misma y veremos cómo se mueve. A ver si consigo no tapar nada. Ahí la tenemos. Tal como vemos, se ha activado. Por lo tanto, su bobina está correcta. Pasamos a la bombilla de mayor potencia y se activará con más fuerza. Tal como veis. Por lo tanto, la electroválvula estaría correcta. Se está activando su bobinado. Para la prueba de los presostatos de lavadora se me ha olvidado subir una manguerita para hacer la impulsión de aire. Para inyectarle aire a presión. Por lo tanto, no vamos a verla conmutada. Pero bueno, tengo otros muchos vídeos explicando este tema. Lo podéis ver. Tan solo que sepáis que también podemos comprobar los contactores, o sea, los presostatos. Podemos realizar una pequeña prueba con ellos solamente a falta de que tengamos que aplicarles aire para que el mismo conmute. Pero os lo he dicho. Ha sido un fallo no subir la manguera. Solamente que lo tengáis en cuenta que también se pueden comprobar. Podemos comprobar este es, por ejemplo, un interruptor de seguridad de un calefactor. El mismo, cuando está en posición vertical está con circuito abierto. nos permite usar el aparato en el momento que lo inclinamos el mismo abre el circuito tal como veis. Por lo tanto, el interruptor de seguridad de verticalidad estaría funcionando correctamente. También lo podemos probar. Podemos comprobar resistencias. La típica resistencia de lavadora similar a la de lavavajillas. Podemos probar lo primero si entre sus terminales la resistencia está ok o está abierta. Tenemos cerrado el circuito. Lo único de la resistencia por si la misma estuviera derivada lo mejor es no andar tocando la misma. Entonces la dejo apoyada en la mesa. Comprobamos primeramente su resistencia interna. Como es muy baja nos da prácticamente el voltaje de red. Tal como vemos tan solo hay una pequeña diferencia. Son resistencias de apenas unos 40 ohmios. Como la bombilla le protege la misma no se va a calentar. Igual si la dejáramos una hora conectada pues llegaría a calentar un poquito pero bueno tan apenas nada. Y la otra comprobación que podemos hacer es si está derivada a tierra entre cualquiera de sus dos polos y la parte del chasis metálico. Tal como vemos no lo está. Conmutamos a una bombilla de menos potencia por si acaso y nada no está derivada. Inicialmente la resistencia está cerrada estaría correcta. Ya digo sobre esto de las resistencias lo mejor es también comprobarlas con un polímetro pero bueno una primera chequeo o comprobación lo podéis hacer con el aparato. Podemos comprobar electroválvulas una electroválvula de lavadora o de lavavajillas cuando le damos alimentación con el cable y la bombilla la misma suena emite un pequeño zumbido conectamos tal como oís vemos que levanta voltaje levanta unos 40 voltios aproximadamente y la bombilla se enciende tenuemente por lo tanto el bobinado de esta electroválvula estaría correcto ahora se ha encendido porque he puenteado yo un terminal con el otro y si alimentamos con la bombilla más grande alimentará con mayor potencia por lo tanto sonará más la electroválvula pero la bombilla no llega a poder encenderse por lo tanto es casi más correcto probarla con la bombilla de 15 vatios otro modelo de electroválvula lo mismo la oímos igualmente podemos comprobar pequeños motores por ejemplo este es un motor de giro de un ventilador el mismo cuando lo alimentamos vemos que gira por lo tanto el motor inicialmente estaría correcto si le damos mayor potencia con la bombilla de mayor tamaño pues girará a un poco más de revoluciones un elemento que se me ha olvidado es que también podemos comprobar magnetrones de horno microondas podemos realizar la comprobación básica de si sus terminales están cerrados si tiene circuito cerrado tan solo no se encenderá la bombilla no vamos a ver mucha cosa más con esto tan solo vemos que el circuito del pequeño bobinado que tan apenas tiene dos o tres espiras está en buen estado y lo que sí que podemos comprobar es la prueba de derivación si el mismo está comunicado con el chasis lo más correcto como antes sería comprobar lo con un polímetro pero una pequeña prueba o una primera comprobación la podemos realizar con el cable de test tal como vemos este magnetron no está derivado entre uno de sus polos y el chasis no hay continuidad podemos comprobar ya prácticamente finalizando los filtros de entrada de red de lavadoras y lavavajillas primeramente podemos comprobar entre sus terminales entre sus terminales uno, dos y tres y cuatro si hay continuidad vemos que con una continuidad con el otro tan apenas hay algo en sí tiene una pequeña continuidad de un terminal con el otro lo suyo es que no lo tuviera por lo tanto este filtro ya sería dudoso tal como vemos levanta un pequeño voltaje y entre un terminal y el otro igualmente nos está levantando un pequeño voltaje por lo tanto inicialmente este filtro sería dudoso vamos a comprobar con la toma de tierra no levanta nada de voltaje por lo tanto podría estar ok pero bueno lo suyo sería ampliar las mediciones con un polímetro ya que este filtro a primera instancia si vemos el circuito tiene una pequeña resistencia pero la misma no debería darnos tanta continuidad como da tiene un condensador que es posible que sea este el que nos está dando bueno posible no es el que nos está dando la pequeña tensión pero lo dicho no debería dar tanta como está dando inicialmente sería dudoso el filtro de red de la lavadora pero bueno que también lo podéis probar podemos probar bombas o al menos hacer una pequeña comprobación una bomba de desagüe de lavavajillas podemos ver si gira y si el sonido de la misma es bastante estable en este caso usaremos la bombilla de mayor potencia vemos que la bomba gira y el sonido es regular siempre se mantiene el mismo por lo tanto esta bomba estaría en buen estado vamos a ver una comparado una en mal estado con una en buen estado esta bomba veremos que el sonido es diferente esta es de lavadora tal como veis el sonido es mucho más agudo mucho más pronunciado por lo tanto esta bomba está en mal estado y ahora veremos una en buen estado veréis como el sonido es diferente tal como veis y ya último elemento podemos comprobar también termostatos de termocalentador de agua veremos en el circuito cuáles son sus terminales de entrada y cuáles son los de salida y una primera comprobación lo suyo sería realizarla con agua caliente introduciendo el bulbo en un cubo con agua o calentando el bulbo pero lo dicho conmutando su termostato buscamos que termina el son aquí le tenemos 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 el terminal de entrada y el terminal de salida el otro terminal está puenteado constantemente con la salida por lo tanto según giramos la rueda podemos ver si el termostato conmuta o no conmuta lo dicho ya la comprobación más eficiente sería probarlo con temperatura y en este caso lo mismo vamos a ver si hemos acertado la primera el terminal este es el normalmente abierto perdón cerrado comprobaremos el otro a ver si conmutar y ahí le tenemos este circuito sigue realiza la conmutación lo dicho los termostatos de termocalentador de agua uno de sus terminales va permanente a la salida y el otro si que lleva el interruptor para dar el circuito abierto pues nada tan solo una pequeña recopilación de elementos que podemos probar con el cable de Tescomombilla posibilidades tiene mucha más aparte de los condensadores de motor que en este caso no los he mostrado los habéis visto en otros vídeos que veáis que puede ser de utilidad y que para muchas cosas pues nos puede ser un buen aliado espero que os haya gustado que os sea útil un saludo para todos